Esos son los máximos Atención, la pareja que aparece en pantalla deberá sacar un bloque y colocarlo arriba de la torre ¿Abajo, abajo, abajo? Cristina y Verónica ¿De acá para allá? ¿El de en medio? ¿Estás seguro? No ¿Especto en cuál? ¿Arriba? ¿Ese? Ese ¿El de acá? ¿El último? Sí, pero no está en chino ¡Venga, comayos! ¡Ánimo! Ya salió Ya salió, ya salió, ya salió ¿Para qué lado? Aquí en la villa Te lo paso, espera Cuidado ¿Quieres que lo ponga? Con cuidado, Cris Ay, no, tiene sacones así, güey ¡Igeniera! ¡Yo puedo! Son mis abuelitas ¿Dónde? En la villa ¡Seguro! ¿Seguro es todo? ¿Todos están seguros? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! ¡Seguro! ¡Ajá! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso está! ¡Eso! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! Atención La siguiente pareja deberá sacar un bloque Y ponerlo arriba de la torre Gisela y Alicia Recuerden que el bloque que toquen Es el que tienen que sacar Sin tocar la otra ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Ánimo, venga! ¡Bien hecho, arquitectas! ¡Ánimo, muchachas! Seguión legal a las arquitectas ¡Cuidado al pisar ahí! ¡Cuidado con las enaguas! ¡Ah! 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 ¡Ahí menos! ¡Eh! ¡Muchachas! 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 ¡Ah! Atención, habitantes La pareja que aparece en pantalla Deberá sacar un bloque Y colocarlo arriba de la torre ¡Kelvin y Manelik! ¡Kelvin y Manelik! ¡Kelvin y Manelik! ¡No, no, el del medio! ¡Este! ¡Este! ¡Va! ¡Dale Manelik! ¡Estoy nervioso porque estoy nervioso! ¡Más suave! ¡Más suave! ¡Más suave! ¡Suevecito! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¡El otro lado! ¡De este lado! ¡Estoy un poquito nerviosa! ¿Dónde? ¡Acá, de este lado! ¡Ay, Dios! Pero está el peso hacia acá, ¿no? O sea... ¡Nomás! ¡Cuidado con los tacones! ¡Ese es el pendiente que tengo yo! ¡No lo paga! ¡No lo vas a realizar! ¡No! ¡Así no! ¡Ey! 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 ¡Tienes que empujarlo! ¡Empújalos todos! ¿Qué hizo ahí? ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Despacio con el tacón! ¡Despacio con el tacón! ¡Despacio con el tacón! ¡Venga! ¡Bien! Habitantes, muchas felicidades, ha finalizado la tercera jornada. Por favor, atención. Chicos, por favor, necesito que abran la urna para ver cuántas veces podían tirar la torre. Listo, está abierta la urna. A ver, Gisela. Señora. ¿Cuántas veces? Así. ¡Cero! Las veces que teníamos la oportunidad eran cero. Felicidades, felicidades, superaron la prueba semanal. Y ahí está totalmente en vivo esta parte final de la prueba semanal. Prueba superada por parte de los famosos. Y mira, con cero probabilidades. ¡Qué bien! Yo creo que si hubieran sabido que tenían cero probabilidades, la hubieran tirado. Oye, me preocupaba Maneli, ¿qué? Porque con mucha rudeza golpeaba. No, y cuando la puso, como que yo cuando pongo mi bolsa en el sillón, puso así la pieza, pero bien. La vi caer, la vi caer. Afortunadamente, solamente mi imaginación. Ahora sí, voy a conectarme a la casa para felicitar a los famosos. Obviamente, se lo merecen.